Presenta, Comer Inor Médica, por tu salud lo mejor. Centros MEC promueve la alfabetización digital en instituciones a las que asisten personas discapacitadas. Nosotros hace tiempo que venimos trabajando a través de Centros MEC en el marco de la discapacidad, en el marco de la inclusión de las personas que tienen alguna situación de discapacidad y lo hacíamos a través de la danza, muy seguido, con un grupo retoños que está en Bella Unión, ha estado hace poco en el Teatro Irma de Gomenzoro con una danza en silla de ruedas muy linda, también tenemos danza en la Escuela 71, pero en esta oportunidad estamos llevando, como tú bien lo decías, alfabetización digital, o sea, enseñando a utilizar los medios digitales, la tablet, el celular, una computadora y todo lo que tiene que ver con las redes sociales, el uso del mercado digital, todas las herramientas que son infinitas que hoy nos dan la digitalidad, las TICs, las Tecnologías de Información y Comunicación. Y lo estamos haciendo fuera del Centro MEC, yendo a visitar al lugar, en este caso estamos en la Asociación Down de Artigas, también en TAPAC, llegando, en ACRIDA también, con la alfabetización digital a través de una docente nuestra, en este caso sale Fernanda Viera, que normalmente tenía sus talleres en el Centro MEC de Artigas, arrancó dando en Yacaré, ahora en Artigas, y ahora da ese saltito especial para nosotros, incluso, nos parece muy importante, de trabajar con estas personas que sufren algún tipo de discapacidad y tienen ahora un taller en su propia institución, a través de Centro MEC. Coordinador, ¿y esto por qué tiempo se extiende? ¿Cuánto van a estar en esos lugares con esta propuesta? En un principio lo hicimos como prueba, como piloto, hasta fin de año, y para el año que viene ya estamos tratando con gente de UTU para llevar alfabetización digital a distintas, hacerlo de una manera más formal, digamos, que sea tomado en cuenta como formalizado el año dentro de la educación formal, pero además pensamos también seguirlo como no formal, como un taller de alfabetización digital no formal durante el año que viene, siempre y cuando tengamos buenos resultados, que por ahora estamos teniendo buenos resultados en esta primera etapa, pero siempre está sujeto a evaluación. Pero seguramente el año que viene seguiremos trabajando en el marco de la inclusión y trabajando con las personas que tengan algún tipo de discapacidad, porque es una de las líneas que Centro MEC tiene hace años incorporada.